La luz es por un sol que me haré En la noche la luna ilumina Su rostro con el mío para estar unido siempre Pero sé que esto no es verdad Que ese sueño nunca sale realidad Y aunque sé que nunca me amará Sueño con la oportunidad Lo amo pero al llegar el día El cielo y el río es tan solo un río Sin él mi mundo se transforma La luna deja de brillar y todo queda en sombra Y no creo poder seguir viviendo Por siempre yo seguiré sufriendo Y nunca seré la razón de su felicidad No amo Lo pienso Lo sueño Pero en mi soledad ¡Bravo! 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 Muchas gracias